Hola familia, un saludo desde Cuba, les habla Dayana Ruiz, la hermana de David Ruiz y también cuñada de Mariam, muy conocida por todos ustedes. Miren, esta es mi hermosa familia y amigos. Miren, aquí, saludo México, aquí estamos, Cuba y México, saludos para todos. Los queremos. La familia es nuestro melancólico nido de paz. Sé que muchos vinieron al mundo y los años pasaron sin conocer el significado del cariño, el amor, la protección y esa paz de la que hablo. Una paz que deberíamos hallar ahí, en la familia. Mi familia sí supo ser esa que describo. Los hijos con el tiempo crecen, se casan y a veces se van. En realidad, así debería ser. El hombre y la mujer al contraer matrimonio se vuelven una sola carne. Eso no tiene que ser una ruptura en la familia, por el contrario, eso hace que ésta crezca, la vuelve más fuerte. Una realidad muy triste que vivimos, sobre todo los que procedemos de naciones empobrecidas y sin oportunidades, es la migración. Esta puede ser definitiva o por un tiempo. Demasiadas veces no escapamos de la realidad, sino que nos refugiamos temporalmente bajo una sombra del sol abrazador de esta vida. Esos días en los que no sabes si eres feliz o estás destrozado de tristeza. Esos pensamientos inquietantes que siembran dudas. El miedo al futuro. La certeza de que vas a llorarlo todo. Y, en fin, tantas emociones cabalgando en tu cabeza. Bueno, ya estoy aquí esperando el avión. Pronto nos vemos por allá, miren. Esta es la sala de fuera. Nos vemos pronto. En caso de evacuación de emergencia, debes dejar tus pertenencias y seguir las citas en el pasillo hasta llegar a las salidas. En caso de evacuación de Ría de México, en el marco de la avena, animales, en el bosque, en el marco de la zona del centro del museo, en el final. En el marco de la camina de pilotos. Debido a las condiciones meteorológicas que se encuentran a lo largo de esta einpida, la carrera de disperia se encuentra algo en precipitación. Por lo que hemos decidido, por la seguridad de todos nosotros, esperar unos minutos más a que se mueva la tormenta que está descargando sobre el infierno. Y así podremos iniciar nuestro vuelo de la seguridad. El cielo está negro y está lloviendo afuera. No sé si ya habrán decidido despegar porque hace unos momentos dijeron que no iban a despegar por la tormenta. La verdad, tengo un poco de miedo porque se ha caído un ato muerto y yo en un avión. ¡Ay, Dios! Vamos a ver qué pasa. Y se ha enterado de que había un ato muerto. Está con la ventanilla de la parte de atrás. Y es aquí, el galón. ¿Ven las nubes allá arriba? Están las nubes acá y por allá está el sol de comer. Es increíble que uno pueda estar volando. Gente, ya llegamos a la Ciudad de México. Pueden verla. Qué linda y qué grande. Y mientras tanto, en otra galaxia... Mariana, ¿ya estás lista? Sí. Órale. Solo nos faltan los zapatos. Pues apúrate que nos vamos. Familia, bienvenidos a un nuevo video en este canal Mundo Roto. Si no me conoces, mi nombre es David Ruiz. Soy cubano, residente aquí en México. Mi esposa es Marifra Venturas. A ver si se asoma por aquí. No, no se te ve. Más, más. Ah, ahí la tiene. Ella tiene un canal también y hacemos videos de México. Y bueno, familia, hoy tenemos un video súper especial. Y andamos un poco apurados porque dentro de bien poquito... ¡Tarán! Una súper noticia les tengo. ¡Mi hermana va a estar llegando a México! Estamos súper contentos. Desde hace días, Mariam y yo no cabemos de felicidad. Porque la vamos a recibir y nos va a acompañar por varias semanas acá. Ya hace un año que ella y yo no nos vemos. Somos los únicos hermanos. No tenemos otros. Entonces, pues nada, familia. Hoy vamos a ir a por ella al aeropuerto. Ella está volando por Aeroméxico. Así que vamos a tener que ir a la terminal 2. Una terminal que nunca hemos mostrado aquí. Porque realmente siempre nuestros familiares que han venido ha sido por Viva Aerobús. Y pues ellos vuelan por la terminal número 1. Así que hoy vamos a una nueva terminal y espero que ustedes discuten mucho este video. Van a venirse videos increíbles. Muchos, muchos, muchos videos en este canal. En el canal de Mariam. Y en el canal secundario también. Porque a mi hermana le encanta la cocina. Así que vamos a ponerla a hacer muchas recetas cubanas, mexicanas. Y bueno, van a tener ahora una época muy divertida aquí en el canal. Bueno, ignoren aquí que yo deje esto. Súper mega divertida. Y bueno, aquí venga Mariam. Mariam, apúrate que llegamos tarde. No he encontrado mis medias. Ya vieron que cuando vino la mamá de Mariam, llegamos tarde. Y la mamá de Mariam estaba desesperada buscando por dos lados. No vienen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces no queremos que eso vuelva a suceder. Ahora sí que queremos ser puntuales. Porque nada, no quiero que mi hermana le entre ese desespero. No vinieron, no vinieron a buscarme. Bueno, ¿listas? Nos fuimos. Casi todavía. Vámonos, me voy, te dejo. Familia, vean qué bonita está Mariam. Ya. Eso ni la conozco. Mariam, estás más amarillita. Sí, porque tengo el pelo con la zanahoria. Esa es por eso que no me... Estás irreconocible quizás para los usuarios. Sí, fue un accidente porque me hice como un tratamiento y se me aclaró el pelo. Pero bueno, es un proceso. Esto significa bonito. Le gusta. Bonito en lenguaje de señas cubano. Bueno, ya que me da pena. Familia, vean, el Uber está bien cerquita ya de llegar aquí a nuestra casa. Y pues ya nos tenemos que ir. Mi hermanita salió con un poquito de retraso porque había, dice que una tormenta arriba, le decían. Porque abajo no se veía, dice que la gran tormenta, pero que en el cielo sí. Qué miedo. Sí, la verdad. Estaba un poquito asustada. Entonces, nada, ya nos vamos para ver si llegamos un poquito antes que ella llegue y no nos pase lo de siempre. ¿Ya tienes la gaba? Sí, ya la tengo. Bueno, ve bajando, Perry. Voy. Nos vemos, family. Chao. ¿Ah, no, si no se van con nosotros. Sí. Nos vemos, Alex. Vean, familia. Llegamos aquí a la Terminal 2. Vean a Marian. Ay, cuando fue frío. Vamos a ver dónde estaba Yanita. Bueno, ella me dijo que ya llegó. Ella trae una línea de México que yo le recargué, así que tenía conexión. Pero bueno, vamos a ver la parte de migración, que siempre es un poco tenso viniendo de Cuba y tal. Pero bueno, esperemos que pase sin ningún problema. Vamos a ubicar aquí exactamente por dónde ha de ser la llegada de ella. Aquí fue donde por primera vez descubrimos un miniso, ¿te acuerdas? Ay, sí, yo no sé por qué. Y nos llevamos cositas a Cuba. Y ya tengo hambre. Ay, yo pensé que iba a decir que tenías ganas de viajar. No, que hambre lo que tengo. Bueno, entonces tenemos que, vean, por esta escalera bajar hacia la parte de abajo. Ay, qué bonito está esta terminal. Se ve más espaciosa, esta terminal, la verdad. Mira, hay un Park Junior. Ah, exacto. Y vean, aquí andamos, familia. Acabas de salir, pero ¿por dónde? ¿De allá para afuera? A ver, espérate, que nosotros acabamos de bajar, porque estábamos en la parte de arriba. ¿Tú ya saliste como para la calle? A ver, ¿en qué parte, mi niña? Dime algo que ubiques por ahí cerca. La puerta, dile que te diga la puerta, ¿dónde está? ¿El número de puerta o algo? Sí, pregúntale a alguien. Nosotros estamos en la puerta 3. A ver si yo la ubico. Anda con una blusa blanca, María. Pero nosotros estamos en la puerta 3, dile. La llegada internacional, María, este... Espera, ¿cómo te muevo? Pues ahora, yo la pregunto y... Y averiguo dónde es esta sala 3, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Está nerviosa, tiene hambre. Bueno, ahora en persona le preguntamos todo. Ah, tiene hambre, María. Ah, estábola, estábola del hambre. Estábola, vamos para allá. ¿Ya estás más tranquilo? Sí, porque ya sé que salió, pasó a migración, está esperando por nosotros. Migración siempre es la parte que nos pone nerviosos. Sí, bueno, los cubanos al fin. Sí, no, pero todo fue bien. Gracias a Dios, todo fue bien. Así que vamos por ella. Esta es la I. La P. U. María, estamos más perdidos nosotros. Dice PN. ¿Qué será? A lo mejor es para el otro lado y estamos mal. Caminamos al revés. De todos modos, por aquí no veo... No. Como que ella haya llegado. Bueno, ni modo, María. Yo digo que ella tiene que preguntar por la puerta donde está. Y ya. Es como ciertas letras, me dijo la P. Debe ser para allá. Bueno, vamos. Familia, yo diciéndole a María que qué tal si le hacíamos una maldad a Diana. Si le damos un susto. Tipo la que le hicimos a Darían cuando llegó, ¿se acuerdan? Pero dice María que no. Que no puede ser ese el recibimiento que le vamos a dar. A ver, la P. Dice el letrero que es aquí. Así que a ver. Debe estar por ahí. Bueno, ya la vimos. Deja ver si no me ve. Ya la vimos. Ay, ya la vio. No pasa nada, no pasa nada. Le damos un abrazo en vez de un susto. Ay, Dios. Les presento a mi hermanita. Se parecen, son igualitos. Bueno, agarra aquí para yo también abrazarla. Es tiempo sin velos, mi hermanita. ¿Ya sé qué hace un año? Ay, sí. Hace un año. Y yo quiero un saludo. Ay, sí. Quiero darle un abrazo a María. A ver. Ay, Dios mío. Cuánto tiempo, mi madre. ¿Tú estás de nuevo? Ay, sí. Para siempre. Para siempre me. Bueno, ¿y cómo te fue el viaje? Bueno, de lo más bien. La tormenta y todo eso, ¿qué? No, una súper tormenta que grabé una cantidad de videos. Así. Yo misma ahí. No, me asusté porque imagínate. ¿Pero había tus volanzas ahí o no? Había una negrura, a mí. Todo súper negro, negro, negro. Y entonces dijeron, no podemos ahora salir porque hay una negrura muy fuerte. ¿Tú estás en Cuba? ¿En Cuba? Ah, en Cuba. En Cuba. Antes de salir. Pero nada, los diez minutos dijeron, vamos a... Y yo veía una negrura y yo dije, ay, Dios mío. Pero no, mi hija. Lindísimo. Tire fotos, grabé videos. El avión cuando se elevó por encima de todas las nubes. Qué lindo. Ese contraste de nubes y demás. Bueno, ¿qué tienes la hambre? Tengo una. Y ahora México no te dio... ¿No dan nada? Mira, mira. El problema es que son dos horas de diferencia. ¿Tú sabes a qué hora yo comí? Aquí, suponiendo aquí, a las 10 de la mañana de México. Es verdad. Que eran las 12 de allá, ¿no? Bueno, no tomé agua, porque el agua es carísima. Para que lo sepan. Pero no lo... En el aeropuerto. De Cuba. Sí. Ah, no, allí todo es carísimo. Y el dólar está a 250 pesos y yo aguanté ese. Porque en el avión me iban a dar agua. En el avión tomé agua, tomé Coca-Cola. Me dieron un paquetito así de botanas, de pasita, con maní. Yo creo que eso fue lo que me sostuvo a mí. Y ya. Bueno, un tente en pie. Como yo no tenía equipaje abajo, salí rapidísimo. Un tente en pie. Ay, qué rico. Soy boladito, ¿desde cuándo no te vas a hacer nada? Va a comer muchas cosas ahora aquí. Cosas que nunca ha comido. Vean acá, inmigración, ¿todo bien? ¿Todo bien? No te preguntaron nada. Bueno, te puedo confesar algo que me pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué más te pasó? Bueno, yo sé que no está... Bueno, yo no recordaba que estaba mal hecho. Traer una tijera. Ah, pero esa es la inmigración. Esa es la aduana en Cuba. Sí, sí, pero yo para mí que... Yo no sé por qué yo eché una tijera. La mujer me paró y me hizo abrir la cartera porque estaba la tijera ahí. Y yo la vi a ella que me dio lástima. Y le dije, ay, chica, de corazón, yo te la regalo a ti. Cójela para ti. No se la regale a nadie. Esa tijera es profesional. Y ella me miró con una cara de llanto. ¿Por eso que dijo, ay? Me dio lástima. Y yo hizo así, miró para los lados. Y me dice mi mamá, ten cuidado en el aeropuerto de México, que tú no sabes el aeropuerto de México si te la quiten. Mira. Yo no sé. No le dicen nada. Yo pasé, mamá. Porque aquí no, ese tipo de cosas ya no te dicen nada. No, ya que te bajaste del avión, pues ya no tiene caso que te la quiten. Pero me pasaron por ahí y todo. Sí, pero ahí fue el único que retiran algo que sí es prohibido en el país. Por ejemplo, no les traíamos aguacates y nos los quitaron todos. Porque como que son semillas que no pueden entrar por ser de otro país y eso. Y nos las quitaron. Pero con una tijera, eso no. Ah, bueno, pues yo traje mi tijera. Ay, bueno, para que me peles. Qué rico. Está bueno. Bueno, vamos a comer algo fuerte porque yo también tengo hambre. Vámonos entonces. Bueno, familia, vamos a ver dónde comemos algo porque ya vieron que Dayana está fachada. Eso en Cuba significa que tiene mucha hambre. Aquí no hay nada. Como que se te toma a comer. De comida mexicana, yo creo. Aquí, bueno, he visto como hamburguesas. Ah, bueno, María, no es tan exigente. No es exigente, qué bueno. Entonces vamos a echar un vistacito por aquí. Bueno, familia, vean, al final del pasillo está el Wings y el Tox. Yo no sé si Dayana conoce alguno de estos. Creo que no. No, Dayana nunca ha ido a ninguno de estos lugares. Acuérdate que ¿cuándo fue que yo vine la última vez? Uf, hace tiempos terremotales. Hace un año. No, hace más. Hace más de un año. Ya no te acuerdas. Esto es como redescubrir México para ti. Siempre, ¿no? Hace tanto que Dayana no viajaba. Que dice que ya no se acordaba ni lo que se sentía, subirse un avión, despegar, nada. Es como la primera vez. No, ella está como que volvió a nacer, ¿no? Todo es por primera vez ahora. Y aparte, ella ha venido pero por muy pocos días. Y eran tiempos difíciles para nosotros económicamente. O sea, no pudimos prácticamente enseñarles nada de nada. Así que muchas cosas sí van a hacer por primera vez. Juani, ¿cómo te sientes de estar aquí? De maravilla. Aquí con mis hermanitos lindos que he extrañado. Extraño también a la familia que dejé allá en Cuba. De verdad que va a ser triste para mí. Pero también nos extrañaba mucho a ustedes que hacía mucho tiempo que no nos veía. Esa sí. ¿Qué ibas a decir, Marian? De aquí no hay ninguna cauranta, como que es lo mismo Tox y Wings. Quizás en la parte de abajo, no sé, realmente. Este aeropuerto es casi desconocido para mí. ¿Vean la pecha para aquí? Bueno, vean aquí el Wings, el Tox. Marian, si quieres preguntar. Voy a preguntar porque... Mira, a ver. No, él no es un trabajador. No, 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 él no. Este, mira la señorita. Pareciera que sí trabaja aquí. Para ver si hay un italiani. Porque no hay nada mexicano aquí. No, está como que muy internacional, pero no local. Esto aquí no veo como que comida mexicana. Mira esta. Pero bueno, ya vamos a probar mucha comida mexicana en estos días. Sí. Las gorditas, los tacos. Sí, me encanta la comida mexicana. Chapulines. Ay, elote. Los elotes. Y a Dayana le encanta la cocina. Por el canal de vlogs van a verla ahí haciendo muchas recetas. Y te voy a poner el desafío de preparar recetas mexicanas también. ¿Te atreves? Claro. Ahí investigamos en internet cómo se hace y lo hacemos a nuestra manera. Está bien. Hecho. Trato de hecho. Hecho entonces. Vamos a ver. Voy a preguntar. Bueno amigos y ya ordenamos. Dirán, pero ustedes no están en el restaurante. Ciertamente no, porque fuimos al baño y ustedes saben a cambiar el agua a la pecera. Y pues nada, platicando con Dayana, ella me cuenta que lo que ha hecho que no le guste el picante es que las veces que lo ha comido le ha caído mal. O sea, le ha hecho daño. Ella tiene un detalle en su estómago, gastritis. Entonces no puede andar comiendo picante. Yo digo que un poquitito a ver, porque en Cuba ni siquiera hay. O sea, aunque quiera, no hay. O sea, ¿cómo lo comes? Que pruebe muy poquitito a ver. Y si no, pues de plano que no, porque tampoco queremos que sus días aquí se vaya a enfermar. No queremos que eso suceda. Muchos de ustedes igual son mexicanos y nos dicen que tampoco lo pueden comer por enfermedad. Y en algunos casos muy pocos porque no les gusta. Entonces nada, no te preocupes que aquí hay para todo el mundo. Hasta para el que no le gusta o no puede. Qué bueno. Pero sí, me encanta la cultura mexicana en todas sus modalidades. Y vas a conocer lugares. México me gusta en su totalidad. Totalmente. Y vamos a ir a lugares que te van a fascinar, que nunca has conocido. Ya verás. Te vas a sentir muy bien por acá. Así será. Muchas gracias. Bueno, llegamos con el jugo. Dayana sí pidió malteada, así que se va a tardar un poquito más. ¿Y no pensás malteada? No, 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 no. ¿Tú me recomendaste? Mira Dayana, aquí el jugo es la fruta pura. No es con agua ni nada. Es el zumo de naranja puro. No. Toma, mira, prueba acá. Para quitar un catarro no tiene precio. Está ácido, está dulce. Es rico. Es como puro. No, no, pero está exquisito, México. Por cuanto en Cuba, que está mal urbana. Siempre. Tiene que ser el ya no de un día el tema de Cuba. Bueno. ¿Y de cuando me llevo en una naranja? Sí, en Cuba. Muy naranja, ¿eh? No es que sea un vaso por hablar de Cuba ni nada. El problema es que es real. En la realidad, cosas tan simples no las hay, ¿no? Pero no se encuentra naranja en allá, ¿verdad? Es difícil encontrar. ¿Se encuentra una naranja? ¿Verdad? Y si aparece, habrá que ir al campo donde la hay. Sí. Que yo creo que en los campos están media suecas, las matas también. Yo no sé por qué no. ¿Tú no ves una naranja? No se cultiva ni no. No se cultiva, stop it. Pero eso es súper saludable. A mí me encanta todo lo que es natural. Todo lo que sea natural a mí me gusta. ¿Vegetales? ¿Te gusta? Sí, sí. Vegetales. Las carnes. Ojalá ellos pudieran comer vegetales y carne y no tener que comer arroz. Ponen la carne red y los enviando en una hueva. Aunque la de cerdo es la que está perdida ahora, ¿no? La de cerdo está igualita que la de red. Cerdida. Pero bueno, caballeros, ¿para qué hablar de el cáncer? ¿Verdad? No tiene sentido. No puedo hablar de todo. De lo que sí tenemos. Exacto. Tienes que seguir hablando de lo que sí tenemos. Mira, llegamos en marquilla. Gracias. No, llegamos en marquilla. Eso es como un marquilla. Parece un merengue, pero realmente eso es como... Es como una crema. ¿Es como un helado? ¿Es como un helado? No. Pero es como... Pruébalo para que tú veas. Es como un marquilla de helado parecido. A ver, tú me dirás a quién te sabe. Es como un batido de helado, pero no está tan espeso como... No, la batida es más aguaita. Es como lo que le llamarían en Cuba un suero de helado de café. ¿Te gusta? Me encanta. Qué rico. Allá en Cuba hay un lugar que se llama La Chuchería. Ah, yo he ido. ¿Has ido ahí? Sí, donde estaba. Bueno, ahí nos hemos tomado unos batidos de helado, me dice. Fue quísimo. Le echan esto mismo arriba, la espuma de eso. Pero le echan frutos secos. Imagínate que es una copa así, yo creo, más grande. ¿Y qué valen? Esto vale 500 pesos. 500 pesos cubanos. Es la cantidad de helado, claro, ¿no? Sí. Sí. Pero en comparación con otros lugares, está súper fuerte. Sí. Nosotros llegamos a ir ahí como tres veces. Nada más que para tomarnos eso, porque es un lugar donde tú disfrutas lo que te comes. Tienes el fruto seco, tienes el helado rico. Y tú dices, lo pago con gusto. Yo creo que el helado de ahí, no sé si lo fabrican ahí con ingredientes que traen de afuera, de otro país. Por eso es que el helado está rico ahí en esa... Es una pente. Ellos tienen algo especial ahí. Escova todo importado prácticamente. ¿Eso está en playa o en dónde está? Está en playa, ¿no? Eso es vedado, creo. Vedado, ¿ah? Eso está al lado del Hotel Coiva. Ah, ya, eso es vedado. Me acuerdo, pero que yo ya iba. El hotel, está cerca del Hotel Coiva y cerca de otro hotel... Ay, ¿cómo es que se llama ese hotel? Es un hotel nuevo que hicieron. Y ahí se quedaron unos amigos con nosotros. ¿No recuerdan el nombre? No. ¿Es nuevo? Ah, bueno, si es nuevo no lo... No recuerdan el nombre, no. Bueno, amigos, vean, ya llegó. Esto fue lo que me pedí yo. No sé cómo se llama, pero bueno. Esto es espagueti de estos ganchitos que no sé cómo se llama, Mariana. Eh, está como tallarines, ¿no? No, no, no. ¿Uno es tallarines y ese tipo de espagueti? Bueno, familia, ustedes sabrán cómo se llama esto. Y pechuguita. Y miren, Mariana. Una enchiladita. Mariana sí, con la cultura mexicana en alto. Yo sí, hasta el final. Oye, huele rico eso, Mariana. Se me antoja, me da una probadita. ¿Qué? Está a mí me da envidia, a ver. Sí, está rico. Pero, Mariana, tú tienes que probar las cosas mexicanas. Todo, todo lo tienes que probar. Si no hoy, en algún otro momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a probar esto que tiene maria. ¿Venísse lo mexicano? De lo que está en la mesa, lo único mexicano es esto, mira. Está enchilado. Lo mío. Una de las plas marias. Claro, lo vas a probar. ¿Y tú no vas a hablar de los gobiernos? Mira, qué rico. Esa es una hamburguesa. Esa es de carne de rey. Mira todo lo que tienes. Ay, Dios mío. Esto me da un dolor. ¿Por qué? Que piense en mis familias. Entendemos eso a ser pidiendo, mi niña. Pero bueno, que el dolor nos te impida disfrutarlo. Vamos a hacer todo lo posible para que ellos puedan probarlo también acá, en algún momento. Qué rico se ve. Dayanita va a probar la enchilada suiza. Esto va a ser una probadita de muestra porque tú tienes que probarla de verdad en exclusiva en otro momento. Tienes que partir porque tiene mucho queso. Son tortillas con carne en una salsa. Hay que usar el cocino. Yo no sé si pica, pero si pica creo que es muy poco. Está echando humo. No pica. No pica. Sobre todo en estos lugares así, aeropuertos, como vienen muchos extranjeros, no le ponen mucho picante. A ver, oiga, joven, a mí me va a hacer feita. Muy bueno. Probar eso. Estas enchiladas se ven apetitosas, eh. A ver. Tienes que rica. Tienes que rica. Tienes que rica. Tan buenas. ¿Le podré comer todas? Claro que sí. Vamos a hacer una foto para manifestar a la familia. Cuéntame, ¿qué te pareció? Exquisita, ¿verdad? Especial. Esto sea una mulleza. Bueno, Dayana no quiere creer que el derecho del abrigo es la parte que no es de pelucita. Es que parece esto de la parte de la pelucita. Mi hermana, bienvenida al mundo real de la tecnología de los abrigos reversibles. Bueno, mi caballero, es que yo estoy un poquito atrás. Bueno, vámonos. Bueno, ya le gustó el abriguito. Dice que se siente calentita. Como una osita. Hola, ¿te gustó la comida? Me encantó. Qué bueno. Estoy satisfecha. Está buena. Llenadura. Estoy súper llena que no podré caminar. Ahora dormí. Bueno, no puedes acostarte si llena. No, porque engordamos. Ahora tenemos que ponernos a correr un poquito. Órale, yo digo que en vez de irnos en un transporte, nos vayamos caminando hasta la casa. Dale, vamos. Que serán no pocos kilómetros. Estamos lejísimos. ¿Verdad? Sí, sí, estamos lejos. Nos hicimos aquí casi una hora en carro, imagínate. También mucho tráfico, pero bueno. Amigos, ya estamos aquí en casita. Llegamos. Gracias a Dios. Aquí vean a quién tengo. Ay, Anitta. Hola. Muerta de agotamiento y cansancio. ¿Cuántas horas has estado tú en todo este trajín hoy por el viaje? Ay, desde por la mañana. Fuiste para el aeropuerto, ¿a qué hora? Salimos de la casa a las 2 de la tarde, a la 1 y 20. 1 y 20, aquí serían dos horas antes. Serían las 11, 20 de la mañana. Pero desde por la mañana después de visitas y agotamiento todo el tiempo. Bueno, ya, nos da mucho gusto que estés aquí, de verdad. Vamos a ser todos nosotros de este lado de la pantalla y ellos del otro lado para que tu estancia sea inolvidable. La vamos a pasar genial. El chico de las mujeres. Ya ves. Ahora tiene dos mujeres para estar del otro. Ahora se ponen celosos del otro lado. Saludos, amigos. Bueno, Dayanita, entonces tú que ves nuestros videos, despídete a la manera de nosotros. ¿Cómo? No se acuerda. Ah, no ven los videos. Dígame, pero ya te cancúo, el internet está muy mal. Ella no puede ver los videos. Bueno, normalmente, antes de despedirnos, le decimos, si el video te gustó, dame like. Y si no puedes darle like, suscríbete. Y dale a la campanita. Todo eso puede ayudar. Exacto, todo eso nos ayuda. Y si te suscribes, no te pierdes las aventuras de Super Dayana en la Ciudad de México. Y familia, entonces ahora sí nos vamos a despedir porque hay que descansar. Que las aventuras requieren de tener fuerzas y energías. Les mandamos un abrazo. A ver, un abrazo como este que nos daremos acá. María, dejaste la ropa ahí. No se fije que me ropa. A ver, vamos a aportarla. Un abrazote, un beso. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.